Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Halo, bienvenidos a Suite. Hoy les voy a mostrar cómo hacer para que no los puedan añadir a grupos. Por ejemplo, si ustedes no quieren que sus amigos los metan a grupos, pues van a activar esto. Se van a meter a WhatsApp, le van a dar en los tres puntitos de aquí arriba. Después se van a ir a la opción que dice Ajustes. Luego de Ajustes se van a ir a Cuenta. Y en Cuenta se van a ir a Privacidad. Van a bajar. Y aquí donde dice Grupos, lo van a presionar. Y les salen estas opciones. Todos, Mis Contactos, Mis Contactos, Excepto. Este es por ejemplo, si ustedes en específico, por ejemplo... Déjenme, me meto. Por ejemplo, yo tengo todos estos de que no me pueden meter a sus grupos. Miren, bajo, bajo, bajo. Y estos no me aparecen. Estos no aparecen así de... Que no me puedan añadir. Entonces, quiere decir que estas personas sí me pueden añadir, pero las que seleccioné más arriba no pueden. Entonces, por ejemplo, seleccionan. Y por ejemplo, nada más quieren que deje a una persona. Pues no la apachurren. Y le van a poner en la palomita. O si quieren, por ejemplo, todos sus contactos, pues nada más le ponen en Mis Contactos. O sea, así en general todos. Y pues ya, nada más le van a poner OK y listo. Pero, bueno, no sé. Yo digo que debería de dejar de que nadie te añada. Pero pues, nada más se pueden en Contactos. Y bueno amigos, este ha sido el tutorial de hoy. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Adiós.